¡Hola! Soy Luis Hernán Ricosa, periodista deportivo, conductor de Sapin Sport, por Canal 3, los domingos a las 7 de la tarde, y de Sapin Sport Radio, por Radio 2, de lunes a viernes, de 13 a 14 y 30. La idea es invitarlos a mi taller de deportes en radio y televisión, donde vamos a realizar lo que será la participación en medios de comunicación a través de coberturas periodísticas, entrevistas y demás. Nos vemos en Mediópolis.